Hola, ¿cómo están todos? Soy Emi Molina y hoy le damos comienzo a otro programa más de Tour Sabores y Turismo. Hoy nos venimos con una receta bien patria. Para este 20 de junio les propongo hacer unas empanadas catamarqueñas. Si hablamos de un relleno bien tradicional del norte de nuestro país, tenemos que hablar del relleno bien a base de matambre. Yo lo que hice, tengo el matambre de ternera hervido previamente a la leche. Y ahora vamos a seguir con todos los procedimientos que lleva esta receta. Súper fácil, dinámica, para que puedas hacer en casa y obviamente poder degustar con toda la familia. Primer procedimiento, vamos a ir con la masa. La masa, fundamental para la masa, yo por acá ya tengo caliente lo que es el sartén. Vamos a agregar un poquitito de manteca. Lo que queremos es que se funda un poco la manteca para incorporar la manteca en la harina. Para generar nuestra masa bien casera para estas empanadas que se las traen en el día de hoy. Así que bueno, por este lado tengo harina 3-0. Lo ideal siempre que vamos a hacer un tipo de panificación, en este caso una masa para empanadas, es lo siguiente. Utilizar harina 3-0 que es lo que le va a generar más volumen de fuerza a la preparación y a la masa. Que sobre todas las cosas vamos a lograr esa elasticidad que nos va a dejar muy, muy bien nuestra masa. Acá tenemos harina, manteca, vamos a agregar un poquitito de agua, agua fría, agua fría. Ahora nos vamos a ir con un poco de sal, sal fina. Y ahora vamos a empezar a mezclar los ingredientes. Tranquilamente la pueden hacer al horno o frita. Yo en este caso voy a hacer al horno las empanadas porque quiero generar ese doradito que quedan muy buenas. Que van a acompañar muy bien este relleno. Nosotros estamos acá en el programa haciendo hincapié para este 20 de junio, obviamente, para que puedan comer una comida bien tradicional, bien patria, bien nuestra argentina. Así que bueno. Miren qué fácil que se hizo la masa. El amasado es súper fácil. Lo ideal cuando estamos haciendo una masa es generar de que quede flexible, de que nosotros podamos meter lo que es el dedo así, que vaya ya polvoreándose, polvoreando para afuera, que es muy clave para lograr un buen amasijo. Y vamos a seguir con lo que es la receta. La receta vamos a pasar a lo que es el relleno. Bueno, si dijimos que estábamos hablando de la provincia de Catamarca, estamos hablando de muchos colores en sus ingredientes. Por eso es clave lo que vamos a tener acá, que ya tenemos presentado en la mesada, para hacer esta receta del día de hoy. Y por eso quise jugar mucho con los sabores también, que es clave. Así que bueno, el fondo de la manteca que me quedó, de la masa de las empanadas, lo dejo porque la idea es sumarle un poquitito de aceite, apenitas, apenitas, un poquitito de aceite. Tenemos cebolla morada, cebolla morada que la tenemos picada. Tenemos pimiento clave, el pimiento verde, cantidades iguales de pimiento rojo y pimiento verde. Así que bueno, el verdeo por otro lado. Vamos a pasar también a incorporar. Ahora, tenemos los vegetales, ahora vamos a pasar a lo que es el corte del matambre. Yo lo que hice, un matambre de ternera lo puse a hervir aproximadamente 25 minutos en leche y agua. Cubrimos en una cacerola, lo dejamos hervir, eso es lo que hace que se va a tiernizar. Se tiernizó lo que es la carne y ahora solamente la vamos a sellar en la preparación. Así que bueno, vamos a pasar a cortar un poco. La idea es siempre utilizar tamaño bocado, por eso es fundamental. Vieron que muchas veces cuando nos remontamos a las empanadas típicas del norte, de Salta, de Jujuy, siempre se nombra el corte de las empanadas cortadas a cuchillo. Así que bueno, en esta receta estamos reflejando también lo que es la traición de la gastronomía de esas provincias. Una vez que ya está cocida la preparación y podamos cortar esas empanadas, van a quedar muy buenas. Así que bueno, se lo aseguro. Por eso la idea es de que la puedan replicar y hacer en casa. Tenemos por este lado, vamos a pasar a revolver, revolver el sofrito. Ya tomó temperatura y está tomando color nuestro sofrito. Y ahora me voy a ir con la carne cortada a cuchillo, obviamente que va a quedar muy bueno y que se va a poder degustar también en la preparación, que se van a sentir los sabores. Y ahora nos vamos a ir con otros ingredientes también para esta preparación que hacen que sea nuestra empanada catamarqueña bien tradicional, las papas hervidas en cubo. Yo lo que hice previamente fue hervir las papas, las corté en cubos y ahora las agregué a la preparación para que se puedan ver acá y distinguir. Y cuando vayamos nosotros a probar lo que es esas empanadas, van a sentir también esa cremosidad de las papas. Por otro lado, tengo dos huevos duros. Dos huevos duros. Lo vamos a cortar, también a picar un poquitito. La idea es de que después obviamente se puedan seguir desarmando en la preparación del relleno que estamos haciendo acá de nuestras empanadas. Así que bueno, vamos con los huevos duros. Por este lado, miren, tenemos colores, tenemos texturas y sobre todas las cosas tenemos sabores. Que es lo que nos remonta a este programa que obviamente tanto nos gusta hacer. Así que bueno, nos quedan las aceitunas. Esto es opcional, obviamente sé que mucho en casa a algunas personas no les gustan las aceitunas, las pueden obviar, se pueden sentir los aromas, que es muy bueno en la preparación y obviamente, ¿quién te dice? Que si están en casa cocinando, si están viendo este programa los días martes o en sus repetidoras también los días domingos, abriendo un vinito también, ¿por qué no? Así que bueno, todo invita a cocinar. Es por ahí creo que la cuestión. Vamos a agregar un poquitito más de sal y ahora nos vamos a ir con los condimentos. Condimentos, tengo por acá comino. Así que bueno, miren lo que es este relleno que va, está quedando buenísimo. Así que bueno, ya el relleno se está cocinando. Voy a taparlo para que se concentren todos los sabores. Acá tenemos el relleno que ya está listo, por este lado obviamente. Quiero agradecer a la gente de Grupo Funes por todo el mobiliario y a la gente que nos brinda también los utensilios de Royal Prestige. Así que bueno, vamos a pasar, la masa ya reposó. Ahora lo que voy a hacer va a ser lo siguiente, voy a estirar. Súper elástica, bien fácil de manipular. Vamos a empezar a armar lo que son las empanadas. Hoy, el día de hoy voy a ir al horno. Las quiero bien doradita, así que bueno. Y ahora vamos a pasar a cortar. Acá tengo un cortante, vamos a cortar. Y vamos a pasar obviamente a estirar un poquitito con las manos. Ustedes lo que pueden hacer es lo siguiente. Yo siempre lo que recomiendo es unir, da dos, da tres, para darle otro formato también y después estirarlo un poquitito más para que queden también, van como a aparecer unas empanadas tipo de hojaldre porque van a tener entre capa y capa que van a quedar muy ricas. Vamos a pasar a estirar de nuevo. Ahí tenemos. Tenemos un disco por acá. Ahora vamos a ir con el otro. Siempre tengan en cuenta lo siguiente. Lo que nosotros estamos agregando de harina ahora no es que quede en la preparación, sino solamente nos está ayudando para estirar, para que no se nos pegue. Pero no es que si nosotros agregamos harina ahora se va a quedar en la preparación después y va a ser muy pesada. No, para nada. Así que bueno, voy a disponer de un poquito de agua acá. Y ahora voy a pasar a rellenar con nuestro relleno. Acá estamos. Y vamos a mojar. Un poquitito. Y ahora vamos a pasar a hacer el repulgue también. Bien tradicional nuestro, bien argentino. Lo pueden hacer con un tenedor si no les sale en casa. Pero bueno, eso pueden jugar ustedes tranquilamente. Acá yo voy a colocarlas en una placa que ya está con un poquitito de aceite que va a ir al horno. Voy a rellenar una más para mostrar. Y obviamente después voy a seguir con el resto. Pero bueno, una empanada bien catamarqueña. Ideal para hacer ahora este 20 de junio. Que se viene una fecha patria. Y sobre todas las cosas para disfrutar en familia también. Y obviamente lo bueno que tiene es cocinar. Cocinar y demostrar ese amor y ese cariño que tenemos. Así que bueno, yo me voy a ir un ratito al horno con estas empanadas. Y dejo para que vean la placa con la receta. Que es súper fácil. Bueno, ya tenemos las empanadas listas. Nuestras empanadas catamarqueñas para poder disfrutar el día de hoy. Así que bueno, miren cómo se ven. La verdad que estupendas. Ahora vamos a pasar a presentar la receta de estas empanadas. Recuerden, los ingredientes súper fácil para que lo pueden comprar obviamente en cualquier negocio de cercanía. Matambre, de ternera. Ahora usamos vegetales, pimiento, cebolla morada, cebolla de verdeo, papa, huevo y aceituna. Fácil. Así que bueno, acá tenemos las empanadas catamarqueñas. Yo voy a tener obviamente el privilegio de poder mostrarles. Miren lo que es estas empanadas. Que la verdad es que se ven estupendas. Y vamos a probarlas. La verdad que exquisito. Bueno, y los dejo con la receta del día de hoy. Las empanadas catamarqueñas. Y obviamente yo lo voy a acompañar con un buen vino. Tengo un cabernet fran por este lado. Y bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por estar del otro lado. Y los espero en otro programa más de Tours, Sabores y Turismo. Mi nombre es Emiliano Molina. Nos vemos la próxima. Salud. Bienvenidos y bienvenidas. Soy Diego Fanara. Esto es Sepa de Vinos. Y se nos viene el Día del Padre. Y por qué no salir del regalo tradicional, ¿no? De alguna prenda, de esas medias, de esas bufandas. Y pensar en el vino. Que termina siendo un regalo dentro de lo que te va ofreciendo otro tipo de mercados económicos. Que no tenés el dolor de cabeza el lunes siguiente de... Che, el suéter le quedó grande al viejo. La remera, la camisa le quedó chica. Al viejo y hay que ir a cambiarla. El vino no hay forma de poder errarle. A ver, si tenés que apuntar a uno de los regalos. Está bueno ir a esa relación que vos tenés con tu viejo. Y también de aquellos momentos que fueron compartiendo. O de los gustos que va teniendo también ahí tu viejo. Por ejemplo, si a tu viejo le gusta viajar. Le podés armar una cajita de vinos. Hoy hay una oferta en las vinotecas de vinos para que viaje por las argentinas. Y le podés armar, no sé, de un vino salteño, un vino tucumano, un sanjuanino, un mendocino, un vino patagónico. Algún vino de lo que es la zona de la costa de Buenos Aires. Alguno aquí de Entre Ríos. Alguno de Córdoba. Ir armándole esa cajita y proponerle a tu viejo un viaje por la Argentina. Ahí a través de los vinos. ¿Al viejo le gusta conocer otros lugares? Bueno, armarle, ¿por qué no? Con algunos vinos que pueda venir de la Argentina. Con elegir un barital, no sé. Por ejemplo, el Tanat. Y regalarle un Tanat salteño, un Tanat uruguayo para que el viejo vaya ahí encontrando el viaje. O si le gusta el viaje europeo, andar con alguna de las etiquetas que viene ahí por el viejo mundo. Si al viejo le gusta cocinar, le gusta la parrilla, bueno, se le puede armar una caja, unos vinos bien gastronómicos. Acá te recomiendo que vayas por el lado de los blends a la hora de poder pensar. Los infaltables, un torrontés a la hora de, si al viejo le gusta el tema de los arroces, guisados y demás. Si al viejo le gusta la parrilla, ir por el lado allí de algunos tintos. Y también proponerle el tema de los blends, que son vinos muy gastronómicos. ¿Tenés un viejo que le gusta la música clásica? Bueno, ¿por qué no ir con, tal vez hubo el Bianchi, ahí cosecha tardía. Un vino que fue pensado en su momento en aquella ópera del Colón, que se da exclusivamente ahí. Bueno, ir por ese vino Bianchi licoroso a la hora de poderlo pensar. Y quedándome con la música, bueno, hay muchos artistas que han lanzado sus líneas de vinos. Desde Cotiz Oroquín, La Renga. Tengo también Adrián Barilari, cantante de Rata Blanca. Que han ido sacando sus vinos, bueno, regalándole los vinos de cada uno de esos cantantes. Le propones que esa música que al viejo le gusta, bueno, regalársela. Y si no, un CD, el Spotify, ahí que al viejo le gusta escuchar de su artista preferido. O alguna entradita, si es que está viniendo por estos días. O le propones un viaje para ir a verlo. Y una etiqueta ahí del vino que le va gustando. Me parece que va también muy bien en ese sentido. Y si el viejo es amante del fútbol, bueno, ahí el abanico es muy grande. Tenés desde los vinos de los clubes que podés ir por el vino y la etiqueta del cuadro que el viejo es hincha. Podés ir con vinos de diferentes jugadores. Armani, Paredes, Flaco Schiavi. Manteniendo los suyos para ir nombrándote algunos también. Y después tenés vinos que han sido oficiales de cada uno de los mundiales. Que se consiguen ahí en diferentes vinotecas para poder pensar y poder regalarle de las pasiones que le gustan al viejo desde nuestros vinos. Así que con el viejo, si lo tenés, levantá la copa. Hacela chocar uno de los mejores sonidos que tiene el chin-chin para el alma también. Y si no lo tenés al viejo, levantá la copa al cielo y brindá con él con el vino que al viejo le gustaba. Así que feliz día para todos los padres y regalarle, por qué no, un vino el domingo en su día. Cariño grande, salud y buenos brindis. Bienvenidos a una nueva edición de Suki por Rosario. Hoy de tour en los estudios de RB Producciones, pero con la cabeza en Mendoza. Porque ese es el especial que tuvimos este mes, abocado a los vinitos. Y no estoy sola, estoy de nuevo con Chulo de Buflos. ¿Cómo estás? Todo bien. Nos vemos seguido ahora. Somos así nosotros, ¿viste? Sí. Che, bueno, gracias por nuevamente invitarnos. No, gracias a vos. Un placer. Nos traes invitados. Y siempre traigo cosas lindas yo acá, ¿viste? Yo les alegro el corazón, ¿viste? Yo les traigo cosas lindas, la verdad que... La medicina de los romanos era el vino, ¿no? La cual. Así que estamos bien. Estamos bastante bien. Estamos bien. Bueno, y tenemos con nosotros a dos representantes de una de las bodegas con más de 100 años en el país, ¿no? Estamos con Andonela y con Nicolás. ¿Cómo están? Muchas gracias por recibirnos. Un placer estar acá. Sí, nosotros somos de la zona este de Mendoza, del departamento de Rivadavia. Esto es un proyecto familiar. Yo soy la cuarta generación de la bodega, junto con mi hermano Nicolás y otro hermano de Emiliano, que, bueno, no ha venido ahora para acá. Pero sí, somos de la zona este. Y, bueno, estamos presentando acá en Rosario nuestros vinos. Nosotros somos una empresa familiar de mucha trayectoria. Pero que lo que no hacía la bodega era el vino fraccionado. Es decir, el vino con etiqueta, con una marca propia. La bodega muchos años se dedicó a lo que era la venta del vino granel. Es decir, que no se etiquetaba, no se fraccionaba. Y, bueno, hace un año, fines del 2021, a principios del 2022, arrancamos con marca propia y, bueno, este proyecto. ¿Premiados? Sí, sí, tenemos ya algunas medallitas. Estamos viendo acá una de los que tenemos acá presentados. Tenemos a la joya. Sí, tenemos, si querés, te cuento un poquito más o menos cómo son las líneas. Esta es nuestra línea de entrada, que es una línea pentámera. Son todos vinos jóvenes, ¿sí? Lo que tienen para destacar que ninguno tiene un paso por barrica. Y, bueno, esta es la línea de entrada. Después tenemos una gama media. Y este es el tope de gama, como vos dijiste. Es un CIRAC, es una edición limitada, de 10.600 botellas. Es un CIRAC de un viñedo del departamento de Santa Rosa, que queda al lado de Rivadavia, más al este de la provincia. Claro, porque ustedes son de Rivadavia. Claro, el departamento de Rivadavia, que es la zona este de Mendoza. Que no tenemos muchas bodegas. No, hay muchos viñedos, hay mucha plantación, pero hay pocas bodegas que fraccionan, sí, hay muy pocas. ¿Y qué puede diferenciar el gusto a otros lugares de Mendoza, a otras zonas? Mira, la realidad es que la mayor parte productiva está en el este. Hay muchas bodegas de la parte oeste, lo que es el Valle de Duco, ¿sí? Pero que, digamos, utilizan la producción y todo lo que es los viñedos de la zona este. Por ahí no hay tanto en el, un poco en la altura, lo que mayor se diferencia es en la altura. Estamos a 700 metros sobre el nivel del mar, en la zona este. Pero en cuanto a características del vino, no son muchas, en la realidad. Pero la zona este es la pionera de lo que es el vino. Con todos los premios, mirá todos los premios que tiene. Sí. Es increíble. Igual ya lo vamos a probar, ¿no es cierto? Lo probamos, ¿sí? ¿Lo puedo servir? Vamos a ver, con un poquito. Lo servimos un poquito y fíjese el color que tienen. Aparte, este cirá realmente es impresionante. En Rosario estamos hace poco, así que, sí, era como la novedad, digamos. ¿Cuál era la reacción de los rosarinos al premio? No, le encantó, le encantó. Y bueno, el cirá es algo que ya viene, ya lo sabemos y viene en las ferias, sí, se destaca siempre, sí. O sea, entonces se dedica a toda la parte de comercialización y el señor está más en la finca, ¿no? Exacto. ¿Qué nos puede contar un poquito de la finca? Bueno, por ejemplo, el cirá en Santa Rosa, el viento seco, hace mucho calor o mucho frío. Cosa que a otras variedades quizás no les favorece. Claro. El cirá, que le brinda el color y todos los aromas. El cuerpo, contar el rendimiento también. Todo eso, tenemos un rendimiento entre 50 y 70 quintales por hectárea. Algo muy bajo que es lo que le... Lo que le brinda mucho cuerpo y personalidad al vino. El cirá, corre bastante viento también. Claro. Y bueno, todo eso por ahí ayuda al racimo a darle cierto porcentaje de quintal por hectárea. Claro, Ener, ese bajo rendimiento es lo que le da al cuerpo el color, mucho más cuerpo. Se tocó para simplificar un poco la situación, digamos, hace mucho tiempo atrás, muchos vinos se vendían, no sé si se acuerdan, pero se vendían en Damajuana. Claro. Y los vinos antes eran más, con mucho más agua, porque en realidad la gente buscaba cantidad y no buscaba calidad. Entonces, ¿qué pasó? Capaz que de un viñedo teníamos 10 racimos de uva, entonces bueno, vos sacabas cantidad. Pero los viñedos estaban llenos de agua. Claro. En esto se trata de buscar justamente todo lo contrario. O sea, un viñedo va a tener capaz que dos racimos, ¿entendés? Y ¿qué pasa? Se trata de que justamente esa planta se estrese, se le agregue poca agua, pero todas las propiedades que va a tener el vino lo va a sacar del suelo, de la raíz. Claro. Y la posecha también es tardía, que es lo que hace también, lo que le da ese color y el cuerpo al vino. Partidas especiales. Por ejemplo, nosotros estamos empezando en los primeros días de febrero, el último día de enero, y esto se está cosechando en mayo, casi en mayo. Ah. En mayo. Bueno, ¿cómo los podemos encontrar en las redes o acá en Rosario? ¿Dónde podemos encontrar Caballentiles? Y acá en Rosario tenemos ya en casi la mayoría de las vinotecas estamos ya. Así que ya. Entonces, Chulo es nuestro representante. Ahí va. Si no le hablamos a Chulo. Él es el encargado, sí. Si no me hablan a mí, yo no le bajo vino. Claro. Sí, estamos en varias vinotecas ya. No sé, las tengo que nombrar o no, pero si no las nombro, pero igual en conocidas, vinotecas conocidas acá de la ciudad. Niquemos acá algunas de las del centro como para... Positano. Positano, perfecto. En Positano sabemos que podemos encontrar Caballentiles. Sí, exacto. Y pueden probar el Cirana. Tenemos tres líneas, digamos, Malveca-Bernet. Y en este tenemos Malveca-Bernet. Tenemos un Sabiñón Blanc, que es con un paso con barrica. Y el otro es un Blem. Y después tenemos como tope de gama el Cirá. El de las partidas limitadas. Exacto. Así que bueno. Para momentos especiales, dicen los chicos. Tal cual. Están todos en toda la vinoteca que estamos acá en el centro. Estamos en zona sur, estamos en zona oeste, zona norte. Estamos en Funen, Roldán. Estamos ya en varios lugares. Así que nos pueden encontrar tranquilamente. Y si no, lo contactan al chulo y listo. El chulo se lo hace. Ahí está. Ningún problema. Y nuestro Instagram también, Caballentiles. Es muy fácil encontrar. También estamos en Instagram y todas las redes. Y ahí pueden ver también todo lo que pasa. Todas las páginas web. Pueden ingresar directamente a las páginas web. Sí. Perfecto. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Por acompañarnos. Bueno, chicos, gracias. Como todos, siempre acá. Un placer, aparte, que vengan los chicos de Mendoza a presentar. Viste, yo vino acá. Así que bueno, siempre. Nos llevan un poquito. Un lujo. Que venga la gente de allá. Así que la verdad, te soy muy contento, chicos. Muy, muy gracias. Gracias por venir. Encantada. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, nada. Y gracias a la producción de acá, que siempre sigue con los brazos abiertos. Bueno, chicos, saludos. Salud. Salud.